A esta hora vamos a darle la bienvenida a un invitado que siempre nos gusta escuchar con atención. Se trata del gobernador del estado minguarico, José Manuel Vázquez. Gobernador, siempre bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias a usted por el contacto. Saludos a todos ustedes. Saludos a tus radio oyentes y a toda Venezuela, porque fíjate tú, estoy entrando a tu cupido municipio Rivas y se escucha la emisora perfectamente. Bueno, qué bueno es saber eso. Gobernador, quisiera comentar en principio el balance que hace de la situación agrícola en su entidad, que además de ser una de las grandes productoras de cereales, también en otros rubros como tomate, por ejemplo, tiene una importante producción. Escuchábamos justamente en el avance informativo que precedió el programa unas declaraciones de un dirigente gremial del sector agrícola en que indica que la producción de rubros agrícolas en el país no alcanza, si no escasamente, al 30% de la demanda nacional y que han tenido que recurrir los productores a créditos en el extranjero, incluso para poder seguir con la actividad. ¿Qué nos puede decir respecto a la situación en el estado huárico? Sí, mira, primero yo debo de reconocer el trabajo de nuestros productores y productoras, que a pesar de todas las complejidades, dificultades, pues mucho les cuesta reconocer en muchos sectores que están destinados a la propaganda y publicidad política. Yo te lo puedo decir que, bueno, hay que darle un reconocimiento, específicamente en el rubro de hortaliza, al cual creo que un miembro de esa federación es del municipio Monaga, y te puedo decir que en el municipio Monaga y el municipio Mellado del estado huárico, nosotros alcanzamos los picos de siembra de tomate y cebolla. Estamos hablando de casi más de 30 millones de kilos de tomate y más de 30 millones de kilos de cebolla. En este ciclo pasado ya cosechado, que están en las plantas procesadoras de tomate, ahora, este es un reconocimiento que hay que hacer. A veces nosotros siempre hablamos, y un grupo habla siempre de los problemas, que en efecto hay que buscarle la solución, pero yo me voy a ese esfuerzo, ese reconocimiento que tengo que hacerle a estos productores. Y te digo que en el marco del plan de siembra, cuando quizás se dan unos porcentajes, usted puede hablar por huárico, fíjate, huárico, acabamos de cosechar, Ester, y esto es certificado, lo pueden revisar, las hectáreas de arroz, llevamos 32.500 hectáreas de arroz cosechada, de un ciclo de 33.000 y un poquito más. Eso, Ester, solo ese porcentaje alcanza al 34% del consumo nacional de arroz, pero estoy hablando del rubro sembrado aquí en Huárico. Yo no te puedo hablar de las cifras de otros estados, porque yo conozco solo la realidad de Huárico. Entonces, yo creo que hay elementos importantes que sí tenemos dificultades, hay problemas de insumo, pero no se puede desacreditar el esfuerzo que están haciendo los productores y productoras de nuestro estado y de cada uno de los estados del país. Yo creo que ahí hay que sentarse muy bien en el marco de cómo buscar las soluciones. Y, te lo digo, que yo sé que no me lo estás preguntando, pero yo, mira, estoy entrando a Tucupido, municipio Rivas, y voy precisamente a una actividad agrícola donde vamos a dar financiamiento a los campesinos. Nosotros estamos iniciando el ciclo de siembra, periodo invierno de cereales. Nuestra meta es sembrar más de 230.000 hectáreas de cereales en todo el estado, con las fuerzas productivas, tanto del sector privado, yo debo agradecer y reconocer el esfuerzo que está haciendo el sector privado, asociaciones, que en conjunto, bueno, ya aquí tenemos una meta con insumo, porque hay semillas, ellos compraron las semillas, tenemos semillas, hay semillas en el sitio ya colocadas, de más de 168.000 hectáreas, que se unen a las otras fuerzas productivas, a los campesinos, pequeños productores. Yo creo que ese esfuerzo es el que necesitamos y aliado a todas las organizaciones para buscar las debilidades y las deficiencias que, bueno, todos conocemos, producto de toda esta situación que no es nueva para nosotros. Ahora, ese esfuerzo está articulado no solo con la gobernación, también están contribuyendo el gobierno nacional, ¿cómo se articula ese esfuerzo? Y vuelvo a citar las declaraciones de este dirigente gremial del sector, quien afirma que, por ejemplo, los insumos que estaba distribuyendo Agropatria eran de tercera. En este caso, nos está hablando de que ya para este ciclo de siembra hay semillas, hay insumos, hay maquinaria, ¿cómo se está resolviendo este tema? Sí, ante tú, nosotros nos sentamos, primero, con todas las fuerzas productivas acá en el Estado, y segundo, en temas institucionales, es decir, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, el ministro Castro Totelo, hemos venido nosotros haciéndoles planteamientos de todo punto de vista. Les puedo decir el tema de los insumos, o sea que una parte, repito, ha sido adquirida y comprada por los sectores privados, ellos han hecho gestiones o hemos ayudado a coordinar alguna materia prima que se acostumbró a traer desde afuera. Mira, yo lo he dicho, nosotros con una cultura productiva de años anteriores donde solo teníamos la única visión de importar todo el tema de las semillas. Entonces, claro, sufren las empresas el bloqueo y las sanciones que no nos puedan vender, esas empresas nunca tuvieron la oportunidad de masificar las semillas acá en el país, utilizaban otros centros de semillas en otros países y a nosotros solo nos las vendían. Eso creo que allí hubo una debilidad. Ahora, bueno, en el marco de esa situación, mira, hemos comenzado un programa aquí en Cuádrico de hace tres años con la siembra de semillas, y parte de esa semilla, de las 230.000 hectáreas, estamos hablando que casi entre 70.000 y 80.000 hectáreas es de semilla nacional, que estamos nosotros atendiendo a los pequeños productores, a los campesinos y campesinas, que sin duda alguna es un elemento importante, campesinos de 1 hectárea hasta 15 hectáreas, pequeños productores de 20 hasta 200 hectáreas, y los grandes productores que están en las distintas asociaciones. Ahora, aquí sí hay una integración, nosotros estamos buscando elementos adverso, fíjate otro tema, nos sentamos con la vicepresidenta de la República, yo personalmente entregamos en alianza con la fuerza productiva la solicitud de la cartera única productiva, y ya han comenzado a desembolsar algunos recursos importantes para el cumplimiento de todo lo que nosotros tenemos como en la unidad productiva se necesita para sembrar la semilla, el agroquímico, el fertilizante, la maquinaria, la mano de obra, todo esto lo llaman los técnicos, el paquete tecnológico por hectárea. De tal manera que es un gran esfuerzo que estamos haciendo en función de cómo buscar nuevos modelos alternativos que nos permitan nosotros sobresalir a las dimensiones del bloqueo y las sanciones, porque teníamos, repito, una cultura productiva donde el Estado traía las semillas, colocaba la maquinaria, daba el financiamiento, pagaba la cosecha, y entonces la cultura del productor era que, bueno, tenía todas las facilidades y herramientas en función de la necesidad del Estado. No es un secreto las múltiples agresiones que estamos recibiendo y en el ámbito económico más aún. Ahora, nos corresponde a nosotros, por eso yo te lo he dicho aquí en Guarico, y eso lo pueden revisar. En el 2017 que es, yo recibí el Estado con un bajón en el tema productivo de 90.000 hectáreas, ahora que vamos nosotros ya sembrando 230.000 hectáreas en cereales. Si le tomamos las 33.000 de arroz más hortalizas, estamos cerca de las 300.000 hectáreas en cultura productiva a una nueva visión, con obstáculos, con debilidades, con elementos adversos, por ejemplo, el tema del combustible, el tema del gaso. Justamente le iba a preguntar, gobernador, sobre ese tema, porque usted fue muy específico la última vez que lo entrevistamos sobre las necesidades de diésel, particularmente para maquinaria agrícola y transporte de la producción. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Cómo se está resolviendo en Guarico? Sí, mira, hay una gran debilidad, como todos conocemos, con el tema del diésel combustible. Eso no es un secreto. Nosotros lo que hemos hecho aquí en el Estado es un plan de atención específica a los distintos productores. Hay debilidades porque, bueno, todavía quizás el diésel que está llegando no es suficiente, pero sí lo que estamos haciendo es darle una direccionalidad correcta al sector productivo. Es la prioridad. Y en cada uno de los municipios, en conjunto con la coordinación del Ministerio de Agricultura y Tierra, nosotros con la gobernación, con la Secretaría del Área de Alimentación y los voceros de cada uno de las áreas productivas, el vocero de las asociaciones, el vocero de los campesinos, el vocero de los productores medianos, coordinamos la distribución para cada uno de los aspectos que nosotros tenemos como consecuencia en el proceso de siembra. Ejemplo, la cosecha era prioridad de hortalizas, tomate y cebolla en estos municipios, damos la prioridad de atención. La cosecha de prioridad que teníamos en Calabozo, que ya está bajando, ahora tenemos la prioridad de la siembra, preparación de tierra y siembra que, bueno, máximo hasta el 20 de julio, tenemos nosotros en nuestro estado, en el estado Huario, quizás en otro estado se extiende, pero en nuestro estado, con el conocimiento de todos nuestros productores, máximo el 20 de julio, tenemos capacidad para sembrar los cereales, producto del ciclo de invierno. Entonces, todos estos elementos externos hemos sentado en una mesa y personalmente, yo como gobernador, he venido atendiendo este tema en todas estas áreas, en todos estos procesos y en todas estas dificultades para enfrentarlas, porque si hay algo que tiene nuestros productores, su voluntad, su dedicación, su empeño, sin condición política, sin clase social, lo único que yo le he pedido a todos los productores es la motivación, la gana, la voluntad de sembrar. Y en ese sentido, bueno, en correspondencia de mi persona, para que nosotros podamos elevar nuestro potencial, que es el sector agrícola aquí en el estado. Uno de nuestros potenciales, porque tenemos otros potenciales. Ahora, no quisiera dejar por fuera un tema que es necesario mencionar, y es el plan de vacunación masiva con el COVID-19. Guarico ha tenido la fortuna de ser uno de los estados con menores indicadores en materia de contagios y de muertes por COVID. Sin embargo, como todo el país, pues ha visto elevarse el número de casos en las últimas semanas. ¿Qué ha pasado allí con la vacunación? Sí, mira, gracias por la pregunta. Desde nosotros, el proceso de vacunación lo hemos llevado con la direccionalidad y las instrucciones del gobierno nacional, del ministro de Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Y ese proceso, como yo lo he denominado aquí, en tres etapas. Una primera etapa que fue para el personal que está en contacto con, en primera línea, médicos, médicas, enfermeros, los que están atendiendo, sobre todo en los centros centinela, los casos de COVID. Una, esa etapa también se amplió un poco más ya para todo el personal de salud, inclusive clínicas privadas. Una segunda etapa que fue a través del sistema patria para nuestros adultos mayores de 60 años con informaciones patológicas que además venía de un censo al cual ellos por la página describían su situación personal. Y una tercera etapa de ese mismo censo con la machificación. Nosotros no hemos tenido problema alguno. Las dosis que han venido al Estado se han aplicado dentro del marco de la planificación. Tenemos más de 40 mil vacunas que se han aplicado. Seguimos aplicando en todos los centros. Tenemos un elemento, diría yo, al verso en nuestro Estado, que nosotros estamos muy distantes. La distancia que hay entre, por ejemplo, el municipio Rocio al municipio Santa María son siete horas. Es decir, en eso estamos también haciendo una organización para que las personas que además en el marco de la planificación nacional puedan acudir a la vacunación. Huarico, como tú lo dices, está dentro de los Estados con menos casos. Y yo debo agradecerle, en primer lugar, al pueblo, la conciencia, el acatamiento de las normas preventivas, el uso del tapabocas, las medidas disciplinarias correspondientes al distanciamiento. Es decir, el acatamiento a las jornadas de flexibilización y a las semanas de radicalización. Todo esto entra en el marco, pero algo muy importante es ser que nosotros hemos venido haciendo, y esto de conocimiento en el Estado, que hemos hecho un gran esfuerzo de mejorar, rehabilitar los centros de salud. Por ejemplo, los CDIs. De 19 CDIs ya hemos rehabilitado 17. Y estamos trabajando en los dos. Y lo estamos dejando como nuevo, hermoso, bello, bonito. Ayer entregaba uno acá en el municipio de Riva. Entonces, esto es parte de las líneas estratégicas. Emergencia mejorada, unidad de cuidados intensivos. Es uno de los Estados que tiene una de las cuidados de COVID especializada con un personal dedicado para camas especializadas en San Juan de los Morros. Entonces, todo esto es parte de una planificación que, como área prioritaria, la salud, tenemos una dedicación todo el día, las 24 horas, en los 15 municipios, en las 39 parroquias de nuestro Estado, y sobre todo en las 1.700 comunidades que organizan nuestra geografía política. Le quiero agradecer nuevamente el tiempo que nos dedica, gobernador. Espero que pronto podamos seguir dando noticias, buenas noticias, en el marco de las dificultades. Porque yo quiero destacar que usted nunca ha dejado de reconocer los problemas y dificultades que hay, pero en medio de eso, pues hay que destacar también los avances, ¿no? Sí, gracias, pero bueno, eso es parte, mira, un parte de nuestra, un gerente, tiene que, cuando va a gerenciar, tener cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Y sí, hay que reconocer, tenemos dificultades, pero para eso estamos aquí. Nosotros, en primer lugar, darle la cara a nuestro pueblo. Y lo otro, buscar las alternativas, porque es una de nuestras realidades. Entonces, la responsabilidad que tiene Guarico de producir alimentos, entonces no puede estar rendida a que si existe un bloqueo, que si existen unas sanciones, ¿no? Estamos buscando alternativas. Y te lo decía al inicio, y lo vuelvo a repetir, han entendido, han comprendido nuestros productores y productoras, que bueno, la visión de sembrar está por encima de cualquier circunstancia. La visión de producir está por encima de cualquier circunstancia. Y entonces, algunos de ellos, que yo les he dicho, mira, está bien, luchen por sus reivindicaciones, pero no conviertan sus reivindicaciones en trabajos politiqueros de oficio. No, vamos a luchar por las políticas reivindicativas para superar estas coyunturas por donde estamos pasando, porque la tierra va a estar ahí, la tierra nos está esperando. Busquemos las alternativas. Y eso es lo que hemos venido haciendo en el Estado, sobre todo en cada una de las áreas. En el sector agrícola no escapa, porque eso no solo encadena una sola área. Esther, disculpa que te tome estos minutos, que es la materia prima, es el procesamiento. A mí me entregaron más de 40 empresas que tenían problemas de funcionamiento, estaban paralizadas, hubo problemas de manejo administrativo, de eficiencia, eficacia, eso lo ha dicho hasta nuestro presidente. Esas empresas hoy están trabajando. Hemos puesto en funcionamiento más de 36 empresas, que es el procesamiento de ese valor agregado de la parte agrícola. Empresas de arroz, empresas de harina, empresas de leche, unidades productivas. Todo esto en el marco de elevar la producción. Y ese encadenamiento termina entonces en el sistema de distribución de los alimentos para nuestras comunidades. Los alimentos que van al intercambio en supermercados, abasto de bienes y servicios. Los alimentos que van al sistema de protección social del sistema de distribución público. De tal manera que, bueno, es en el marco estratégico que nosotros, para la necesidad de nuestro pueblo, están allí y aportarles nuestro granito de arena, mientras Dios, el pueblo, nos los permita. Pues sobre todo acá en nuestro estado de Guadalajara. Muchas gracias. Yo le voy a proponer que en la próxima entrevista hablemos con más detalle de ese conjunto de empresas del sector agrícola que han sido recuperadas y cómo están trabajando y cómo se ha logrado además esa reactivación, que nos parece bien importante que pueda el país conocer esos datos. Claro, y es un nuevo modelo. No el acostumbrado que era, dame los recursos para ponerla funcionar. No, aquí sin recursos, alianzas estratégicas, encomiendas de gestión, motivando, ser parte y parte, todo esto es un nuevo modelo, de verdad interesante y por eso que nuestro presidente ha confiado plenamente en la disposición y voluntad en las propuestas que le hemos hecho y me ha dado esa confianza, sobre todo en el manejo administrativo, gerencial de estas empresas. Una están al 100%, otra están al 80%, otra están al 50%, unas comenzaron y tenemos problemas de materia prima porque la materia prima es importada y entonces tenemos que entonces ahora buscar cómo sustituimos a nivel nacional. Entonces, son elementos importantes pero que van solucionándose a medida que se van presentando las circunstancias y esto creo que es lo importante, fue dedicado al trabajo 100%. Gracias al gobernador del estado marco, José Manuel Vázquez, a quien siempre nos gusta escuchar por su dato sobre el tema de la producción agrícola en uno de los estados con mayor aporte al país.